Hoy es miércoles 27 de enero del año 2021 y son las 7.32 y es que ahorita estaba clavando los los clavos que están aquí abajo para la venta de cubrebocas y me doy cuenta que aquí arriba está un un clavo que no no había visto lo peor de todo es que la parte de aquí de adelante en la parte de aquí de adelante permítanme deje que pase ese avión entonces lo peor de todo es que este clavo como que como que lo aventaron no sé de alguna casa con esas pistolas que que estás clavando cuando usas en esos clavos madera usas este tipo de clavos parecido al al mío no cabe duda pero los clavos que yo estaba clavando miren bien bien los clavos que yo estaba clavando ahora sí que difieren de éste vamos a sacarlo para que se vea creo que es un objeto de uno de un intento de asesinato alguien por allá a lo lejos había por ejemplo en esos pinos que están ahí yo estoy casi seguro de que tienen cámaras de circuito cerrado por parte del cartel la plaza y es que cuando nos llegamos llegamos a vivir aquí a paseos no estaban ahí yo sospecho que con esos te vigilan a ver si las noches te sales y te brincas acá por atrás no entonces este igual cuando lleguen a vivir a una casa y pronto se asomen a la ventana de atrás y ven un hermoso paisaje y al otro día ya está una palmera y es que la palmera o es de adeveras o es artificial y tiene alguna cámara entonces bien bien el clavo la diferencia los que yo tenía que oxidados los que yo tenía oxidados este pues están oxidados y este que estaba aquí yo pienso que a las últimas a las últimas de causa pienso que el cartel la plaza ya está tratando de configurar mi muerte como un accidente de trabajo este este clavo yo 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 preciso que haber sido aventado de alguna de estas casas de por aquí inclusive la casa del canoso podría ser la del otro lado la de la esquina del otro lado la de acá si me tienen porque este clavo si nos ponemos a dar cuenta está intacto y no puede ser un clavo de los de aquí porque pues ahora sí que aquí arriba no tenía si me tienen estos clavos que yo estoy poniendo son de los de los de aquí de los oxidados entonces este ahora vemos vemos la clavo tiene un tipo como pegamento ahí que yo no no tenía si me tienen yo preciso que que probablemente de aquí de alguna casa lo me lo aventaron con alguna pistola pues para que pues para matarme y así con un medio muerto con un martillo ahí van a decir a el clavo se le votó y se le enterró en la cabeza en un cráneo imagínense nada más para que vean como como ya ahora el cartel la plaza está tratando de asesinarme aparentando mi muerte un accidente nada más para que quede dictado nada más para que quede